El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, ocho con doce en la mañana, gracias, seguimos, recta final de A Primera Hora. Hablemos sobre la composición de la próxima Asamblea Nacional, ya rápidamente, bien temprano, ¿no? Madruga, mi querido Emilio, de Informa Ese. Ya me manda aquí un un artecito, ¿no? Con lo que podría ser la composición de la Asamblea. Allí se ven los colores de la futura Asamblea Nacional. ¿Y cuál es la proyección? Cuarenta y nueve asambleístas de UNES, veintisiete de Pachacútic, dieciocho de Izquierda Democrática, diecisiete socialcristianos, doce de Creo, cuatro de Movimientos Provinciales, dos de la Alianza Honestidad, dos de Avanza, dos de Ecuadoriano Unido, uno de Sociedad Patriótica, uno de Construye, uno Democracia Sí, y uno Ecuatoriana, y uno de Unión Ecuatoriana. Hasta Construye, pone asambleístas, y Alianza País, cero polito, cero, como dirían en Haga Negocio Conmigo, ¿ah? Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, está con nosotros. Mi doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, Fabricio, un gusto estar acá con ustedes, precisamente analizando cómo queda la Asamblea Nacional, detalles más, detalles menos, creo que la suerte esté echada, y ya podemos ver lo que la visora legislativo para los próximos cuatro años. A ver, esta distribución que acabo de leer es la proyección, la que aparentemente va a quedar. Es la proyección que con datos procesados, en muchos casos, al cien por ciento, en otro, entre el noventa y cinco y el cien por ciento, ya nos arroja aplicando el método de Webster. Hay detalles, quizá, como que el día de ayer, Jaime Neboda ha dicho que el Partido Social Cristiano tendrá veinte legisladores, por el hecho de que la Alianza Únete de Santa Elena es, entre muchas organizaciones políticas, también con el PSC, y que van a pelear el último escaño en Manaví, lo cual es poco probable, así como otro escaño en otra provincia. En ese sentido, pues, la suerte está hecha. Los números están más o menos en línea con lo que tú mencionabas, y se ha mantenido con los pocos votos restantes la tendencia en cuanto a que el noventa por ciento de la Asamblea Nacional quedaría en manos de cinco organizaciones políticas. ¿Cuáles son esas cinco organizaciones políticas que controlarían el noventa por ciento de la Asamblea? La Alianza Únete, que como ustedes saben, se hizo entre Centro Democrático y Fuerza de Compromiso Social, como primera minoría de entre cuarenta y nueve, cincuenta legisladores, Pachacútic, como segunda fuerza, con veintisiete, la izquierda democrática, tercera fuerza, un resurgir impresionante, incluso en provincias donde la izquierda democrática prácticamente no existía, mete dieciocho legisladores aproximadamente, el Partido Social Cristiano, como tal, diecisiete más uno, que como he dicho, es en alianza con otras organizaciones en la provincia de Santa Helena, y creo que aunque perdió brutalmente fuerza en el legislativo, aún se mantiene dentro de estas cinco fuerzas principales con dos legisladores. Lo demás, como bien lo has dicho, se distribuye entre movimientos nacionales y locales, estamos hablando de unos trece, catorce legisladores, es decir, el diez por ciento, que con suerte, si todos se ponen de acuerdo, podrán formar una bancada. Estamos hablando de UNES, Pachacútic, Izquierda Democrática, que en el papel son organizaciones políticas del centro hacia la izquierda, versus, creo, y el Partido Social Cristiano, que las ubicamos en el espectro del centro hacia la derecha. Podríamos hablar de una asamblea hoy, la futura asamblea, la que vamos a tener a partir del catorce mayo del dos mil veintiuno, una asamblea con predominio de la centro izquierda, doctor. Indiscutiblemente si hablamos de fuerzas políticas, no obstante, creo que los miembros, ya hablando a manera individual, han demostrado que no necesariamente actúan conforme a los principios de sus organizaciones políticas, sin que esto en estricto sentido sea malo, ¿no? Hemos visto en este periodo, Fabricio, a ti te consta, como bloques de izquierda han terminado apoyando decisiones que podrían conseguirse de derecha y viceversa, y creo que eso se verá también en este nuevo periodo legislativo que arranca el próximo catorce de mayo, ¿no? La primera prueba de fuego, al ser todos ellos minoría, será el día de la instalación misma de la Asamblea Nacional, que dirigidos por Pierina Correa, Salvador, Quispe y Vilma Andrade, designarán a las autoridades al Consejo de Administración del Legislativo, que regirá para los dos primeros años. Esta parte es importante, la que acaba de decir Mauricio Alarcón, porque legalmente, constitucionalmente, la Asamblea debe instalarse a las diez de la mañana del catorce de mayo del dos mil veintiuno, y quienes deben instalar son los tres asambleístas más votados. Como la elección ya no fue personal, sino por listas, estamos hablando de los tres legisladores que lideran las listas con mayor votación, Pierina Correa de la de la lista de UNES, Salvador Quispe de la lista de Pachacútic, y Vilma Andrade de la lista de Izquierda Democrática. Pero aquí también hay que hacer una precisión, porque todavía hay gente que tiene el chip del año noventa y ocho. Cualquiera de los ciento treinta y siete legisladores puede ser presidente de la Asamblea o puede ocupar las vicepresidencias. Esto hay que aclararlo, Mauricio, porque todavía hay gente que dice que automáticamente, como Pierina Correa es asambleísta o representa la lista más votada, automáticamente va a ser la presidenta de la Asamblea, y así no funciona la cosa. Así no funciona, efectivamente, Fabricio, eso era un asunto que murió a partir de las nuevas reglas, la constitución del dos mil ocho, la ley orgánica de la función legislativa, que como ustedes saben, está vigente desde el año dos mil nueve y que ha sido reformada hace muy poco, ahí se establece con claridad y al inicio, en los primeros artículos, en el artículo diez, si no estoy mal, el hecho de cómo va a funcionar la instalación de la Asamblea, incluso poniendo horas, quiénes son los que presiden y a quiénes van a designar. Entonces, no es que es la persona más votada de la lista más votada la que ocupa la presidencia en una suerte de manera automática, no, como he dicho, veremos efectivamente cómo se mueven las fuerzas políticas, porque aquí empezarán los acuerdos, ninguno por sí solo tiene los 70 votos que se requiere para designar autoridades, ¿no? Habrá que ver con quiénes se establece alianzas, con quiénes se tiende puentes, porque sumados más menos unos y otros, lo óptimo sería que aquellos que tienen presencia, estas cinco fuerzas políticas, puedan estar ahí representadas en el CAL, que no se juegue a la tradicional cuestión de dividir el bloque como que no, yo soy puro, yo soy aliado, yo soy de aquí, yo soy de acá, y que más bien tengamos un CAL plural como el que hemos visto en estos periodos, en los dos últimos periodos bianuales de la Asamblea Nacional, que creo que le han sentado bastante bien, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, y hablo por supuesto desde una posición personal, creo que un legislador reelecto del bloque UNES, que sería muy interesante verlo dirigir la Asamblea por la buena conducción que tuvo al frente. Ya, 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 ya sé, ya sé a quién, ya sé a quién va a mencionar el doctor. Tú, tú sabes, Pablo, sabía que iba a mencionar a Pablo, y tú sabes la forma en que condujo durante sus dos años como presidente de la Comisión de lo Económico, así es que creo que tienen cuadros, por supuesto, porque lo que viene en la Asamblea Nacional considerando nuevo gobierno, las medidas que se tienen que tomar, todas las leyes que quedan en el papel de, 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 en miras a ser aprobadas, creo que demandan un manejo sensato de la función legislativa. Yo, yo coincido con eso, yo destaco, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Pavel Muñoz, para justamente mencionar aquello, es una pena que gente como Henry Cucalón, como Marcela Guiñaga, como Patricio Donoso, ya no vayan a estar en la próxima legislatura, porque ya tienen el impedimento constitucional para ser, para ser legisladores, ojalá que algún día eso se revise, ¿no? Porque sí creo que en el ámbito de la legislatura, la norma debería ser un poquito más flexible y, y no, no ser tan inflexible en dos periodos y para de contar, creo que en la legislatura se puede hacer un poquito más de carrera y apelar a la experiencia y combinándola con el relevo generacional. Ahora bien, Mauricio Larcón, y debo destacarlo, en su cuenta Twitter ayer hizo un trabajo espectacular, minucioso, de hormiga, presentándonos la distribución en cada una de las provincias. En ese trabajo que hizo Mauricio Larcón, se encontró con sorpresas. La verdad es que no muchas, porque contrario a lo que la ciudadanía pensaba, e incluso te lo digo nosotros, que como sabes manejamos temas legislativos desde hace una década, pensamos que iba a haber mucho más fraccionamiento. No obstante, la votación fuerte y concentrada en las principales organizaciones en el sentido del arrastre del candidato presidencial, ha hecho que apenas del 10 por ciento de la asamblea quede fragmentada, ¿no? Si hablamos quizá de sorpresas, ver la elección del hijo de Álvaro Novoa como asambleísta en la provincia de Santa Helena, creo que puede ser una precisamente de estas sorpresas, ¿no? Y que además lo hace por un movimiento que no tiene relación con su padre, como es el movimiento ecuatoriano unido, que tuvo como candidato a la presidencia al pastor Gerson Almeida. Esa quizá es una de las sorpresas. Pero por ejemplo, perdón que interrumpa, doctor, sobre ecuatoriano unido, el otro asambleísta no sabía lo del tema del hijo de Álvaro Novoa por ecuatoriano unido, el otro es, entiendo, Marco Troya en los ríos, que creo que es votación votación de él, personal de él, que fue tres veces prefecto de los ríos y me imagino que tiene su propio electorado, ¿no? Marco Troya fue prefecto por Alianza País y ahora apareció por ecuatoriano unido. Y efectivamente él es el segundo y último asambleísta que logra ecuatoriano unido. Se desmarcó en la campaña, hizo una campaña propia y en ese sentido, pues, está, ahora está ocupando un puesto en la Asamblea Nacional, Marco Troya, que pasa de lo seccional a lo nacional, ¿no? Ahora, como digo, vemos estos temas. Además, por ahí algunos asambleístas reelectos y en lo personal, te digo, quizá las mayores sorpresas, ver que asambleístas que tenían mucha presencia, no lograron ser reelectos como el caso de Lourdes Cuesta, de la provincia de Azuay, o el caso de, en la provincia del Cañar, Homero Castañer, que son personas que durante este periodo legislativo han tenido una fuerte presencia incluso mediática y que no han logrado un escaño en la Asamblea Nacional. Yo, por ejemplo, ese detalle no, este detalle no lo sabía lo de Lourdes Cuesta y Homero Castañer, me parece que es, que es una pena, me parece que son dos legisladores, independientemente de su concepción ideológica, todo lo que ustedes quieran, pero creo que fueron dos legisladores que honraron el trabajo legislativo. Yo tengo un muy buen concepto de ambos, tanto de Lourdes Cuesta, cuanto de Homero Castañer, respecto del trabajo legislativo que hicieron. Qué pena que no hayan sido reelegidos, ¿ah? Sí, por supuesto, y como te digo, hay que tener muy en cuenta estos, estos temas porque se daba por hecho en algunos casos que eran reelectos y pues simplemente se nos han quedado a medio camino, ¿no? En el caso de la provincia de Azuay, para tener un detalle, incluso vuelve más bien a la palestra política el exalcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, como asambleísta por la provincia de Azuay, creo que es un detalle no menor y como te decía, quizá la mayor sorpresa, entre comillas, ver el resurgimiento de la izquierda democrática, que que mete un asambleísta en Guayas, que mete un asambleísta en Manaví, que mete un asambleísta en El Oro, y y tú recordarás, Fabricio, que quieres la enciclopedia viva de la Asamblea Nacional, quizá el último legislador de la izquierda democrática. Jorge Sánchez. Jorge Sánchez. Osvaldo Molestina. Osvaldo Molestina Zavala en Guayas y Jorge Sánchez en En El Oro. Exactamente, y estamos hablando de de hace más de 20 años. Claro, claro. Ese resurgir creo que es quizá lo 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 más interesante en en este en este proceso legislativo. Claro, la idea la idea, por ejemplo, en El Oro tuvo a Franco Romero Loaiza como legislador en su momento de la izquierda democrática, llegó a ser vicepresidente del Congreso en los noventas, y luego tuvo a Jorge Sánchez como legislador, pero la idea no ha sido fuerte precisamente en la costa, y va a tener uno en Guayas. Eso a mí me ha llamado totalmente la atención. Es uno o dos en Guayas que va a tener la idea. En Guayas, hasta el momento, y sin temor a equivocarme, ingresa uno por el distrito uno y uno por el distrito dos, es decir, uno en cada distrito, ¿no? Entonces, eso creo que hay que que hay que separar. Interesante. Chincha, Guayas, Manaví, están distritalizados, pero por ejemplo, para mayor detalle, la izquierda democrática metería un asambleísta en el distrito sur, en el distrito dos de Manaví. Así es que ese resurgir que te que te menciono, creo que es bastante bastante dramativo, ¿no? Y habrá que ver además con la con la inteligencia de de su dirigente máxima, Vilma Andrade, cómo se proyecta la izquierda democrática para futuros procesos electorales. Este es un detalle no menor, con unas seccionales a la vuelta de la esquina. Revisando lo de Manaví, resulta que me encuentro que en Manaví Norte son tres de UNES, uno de construye, que es el único asambleísta de la lista veinticinco, y en el distrito sur, cuatro de UNES y uno de izquierda democrática. O sea, ¿qué pasó con los socialcristianos y con creo en Manaví? Mauricio. Jaime Nevod afirma que va a pelear el escaño que está en disputa. No obstante, los resultados, Fabricio, son contundentes. En realidad, si uno revisa lo que pasa en Manaví, en cuanto a resultados, en el caso de la circunscripción norte, UNES obtiene el cuarenta y cinco punto seis por ciento de la votación, cuando su inmediato seguidor construye, tiene el once punto cero cuatro, es decir, cuatro a uno la diferencia. Y si tú me preguntas diferencia con el Partido Social Cristiano, el Partido Social Cristiano queda incluso debajo de creo, porque en orden le sigue creo con apenas siete punto veintiséis por ciento. Y en el caso de Manaví, distrito sur, la diferencia es más abismal, porque UNES obtiene cincuenta punto diez por ciento de los votos y su inmediato seguidor es la izquierda democrática con nueve punto cero seis. Partido Social Cristiano Unidad Primero termina en tercer lugar con siete punto uno. Así es que en ese caso, incluso si pensaríamos en no tener el método de Webster y tener el método de Hunt, se hubieran llevado la totalidad de los legisladores. En este caso, lo que se está haciendo es dejando uno res igual a cargo de la organización política que le sigue en votación. Yo no sé si al final les pasó factura esta esta forma de coquetear de Unidad Primero, ¿no? Unidad Primero, primero era con los social cristianos, luego salió con el correísmo, después volvió con los social cristianos y miren ustedes cómo le fue en esta elección. Ahora bien, el Chato Castillo, hablando a ver, hablando de los resurgimientos, hablamos de Marcelo Cabrera en Azuay, vamos dos cientos kilómetros más al sur y resulta que en Loja, yo no sé si esta ya debería ser o supone la sepultura política definitiva de José Bolívar Castillo, que pierde una segunda elección consecutiva luego de intentar volver a la alcaldía de Loja en dos mil diecinueve, ahora quiso volver a ser legislador y volvió a perder. Y pierde y pierde mal, Fabricio, pierde mal, porque no termina ni siquiera con opción de llegar. El Partido Social Cristiano lo supera, Loja primero lo supera y pues simplemente no hay forma de que con un 4.9% José Bolívar Castillo regrese a la Asamblea Nacional. Recordarás tú que él tuvo incluso un papel protagónico en la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, pero ya creo que la gente, los electores en muchos lugares del país están dando un mensaje claro de que hay políticos que tienen que dar un paso al costado, que tienen que jubilarse y tienen que dar paso además a nuevas generaciones, a nuevos líderes. Espero y todo parece indicar, espero no equivocarme ya cuando tengamos todos los nombres y apellidos de la Asamblea, que se va incluso a mejorar la edad de los legisladores, que vamos a tener gente joven, muy activa, muy participativa y que pues habrá un resultado interesante en cuanto a incluso paridad de género. Probablemente creo que mejoremos un tanto, si bien no va a ser el escenario ideal, pero es altamente probable que se logre esto. Y quizá otro de los hallazgos, Fabricio, también recordarás tú que hay un personaje en el oriente de nuestro país, en las provincias orientales, que fue víctima de persecución en el gobierno pasado y que ocupó una prefectura y que parece que entra y entra holgadamente a la Asamblea Nacional, que es Doña Guadalupe Llori. Así es que Doña Guadalupe va a ser asambleísta y encabezaba la lista de la Alianza 18-25, Renace la Esperanza, la denominaron y pues han tenido la votación más alta en la provincia de Horegana, 26.8%, con lo cual tendremos a la legisladora Guadalupe Llori en el nuevo legislativo. Te robo un minutito para cerrar lo de Alianza País, Mauricio. Cero, decía yo, cero polito cero en esta elección, de 137 a 74 y de 74 a cero. Así es, Fabricio, y en el caso de asambleístas nacionales, que es donde incluso se tenía, por parte de esa organización política, una ligera esperanza, la lista encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, queda muy distante por su porcentaje de cualquier opción de llegar a ocupar un escaño. Para que tengas tú más o menos una idea, con los votos contabilizados hasta el momento, el escaño número 15 de la lista nacional, de los 15 nacionales, le corresponde a Nathalie Viteri del Partido Social Cristiano, con 3.12 de cociente dividido, y César Litardo le sigue con 2.73, es decir, 40 0.4 de diferencia, lo cual difícilmente es remontable, porque incluso un resultado superior lo obtiene la sexta candidata, o el sexto candidato, perdón, de UNES en la lista nacional. Así es que César Litardo se despedirá no sólo como presidente de la Asamblea, sino también como legislador en nuestro país. Correcto, gracias por ese ejercicio Mauricio, le agradezco mucho por el tiempo, un abrazo. Siempre un gusto Fabricio, un abrazo y a las órdenes. Muy amable, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía de Desarrollo, con esta aproximación a lo que será la conformación de la Asamblea Nacional. Miren ustedes, cinco organizaciones políticas controlan el 90%, controlarán el 90% de la próxima legislatura. Un dato interesante que nos ha proporcionado el día de hoy nuestro invitado. Y además, el restringimiento de izquierda democrática a nivel de partidos, de políticos como por ejemplo Marcelo Cabrera en Azuay, Guadalupe Llori, en el caso de la provincia de Orellana. Pongo un signo de interrogación, porque la política es dinámica. ¿Será la sepultura definitiva, por ejemplo, de José Bolívar Castillo en Loja, de Abdalá Bucarán Ortiz a nivel nacional, que no va a ser asambleísta?